En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Libro del Deuteronomio, capítulo 30 Moisés habló al pueblo diciendo, Mira, hoy te pongo delante la vida y el bien, la muerte y el mal. Si obedeces los mandatos del Señor tu Dios, que yo te promulgo hoy, amando al Señor tu Dios, siguiendo sus caminos, guardando sus preceptos, mandatos y decretos, vivirás y crecerás. El Señor tu Dios te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para conquistarla. Pero si tu corazón se aparta y no obedeces, si te dejas arrastrar y te prosternas dando culto a dioses extranjeros, yo te anuncio hoy que morirás sin remedio, que después de pasar el cordán y de entrar en la tierra para tomarla en posesión, no vivirás muchos años en ella. Hoy cito como testigos contra ustedes el cielo y la tierra. Te pongo delante vida y muerte, bendición y maldición. Elige la vida y vivirás tú y tu descendencia, amando al Señor tu Dios, escuchando su voz, pegándote a Él, pues Él es tu vida y tus muchos años en la tierra que había prometido dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando una persona tiene que tomar una decisión, grande o pequeña, lo está haciendo en el nombre del Señor. Hoy la primera lectura del Deuteronomio nos está diciendo que el Señor pone ante el pueblo de Israel la vida y el bien, la muerte y el mal. O sea, Dios no nos obliga a escoger siempre la vida. Dios no nos obliga a escoger siempre el bien. Respeta nuestra libertad. Pero esa libertad pone en juego nuestra salvación. Dios quiere que libremente nosotros nos salvemos. Hoy deberíamos pedirle al Señor en este tiempo de cuaresma, Señor, ayúdame a administrar mi libertad, porque mi libertad me puede llevar por la vida o me puede llevar por el camino de la muerte. Y yo quiero seguirte, Señor, con un corazón libre, pero con un corazón que acierta para tomar el verdadero camino. Salmo 1 Salmo 1 El árbol plantado al borde de la acequia da fruto a su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebate el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas capítulo 9 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, El Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser desechado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar al tercer día. Y dirigiéndose a todos dijo, El que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo, cargue con su cruz cada día y se venga conmigo. Pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mi causa la salvará. ¿De qué le sirve a uno ganar el mundo entero si se pierde o se perjudica a sí mismo? Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos estaba hablando del uso correcto de la libertad. Y aquí en el Evangelio, el Señor, dirigiéndose a todos, también pone a prueba la responsabilidad del uso de su libertad. El que quiera seguirme. El Señor no obliga a que lo sigamos. Él quiere que nosotros lo sigamos, pero que lo sigamos en la libertad. Y si estamos libres para seguirlo a Él, dice, niéguese a sí mismo. La persona que se casa, la persona que consagra su vida en el sacerdocio o en la vida religiosa, está haciendo uso de su libertad. Después vendrán las consecuencias de la decisión, pero es importante que desde niños, desde jóvenes y en la madurez de nuestra vida, nos distingamos por buscar a Dios en la libertad, contribuir para que muchas personas sean libres, vivir el tiempo de oración como tiempo de libertad y para crecer y madurar en la libertad. No es bueno que nosotros estemos obligados todo el tiempo. No es bueno que nosotros vivamos una espiritualidad de esclavos. El tiempo de cuaresma es un tiempo para la libertad y diríamos una libertad vivida en Dios, una libertad espiritual para que nuestro corazón y nuestra alma camine siempre buscando al Señor, una libertad de todo aquello que quiere esclavizarnos, una libertad para que rompamos las cadenas de todo aquello que no nos deja avanzar con alegría, avanzar con agilidad. El tiempo de cuaresma es un tiempo propicio, es un tiempo de salvación para que nosotros midamos nuestra libertad y para que nos pongamos un propósito. Quiero vivir libremente en la presencia del Señor, quiero que mis decisiones sean acertadas y quiero agradarle al Señor con un corazón libre. Una de las obras de misericordia espirituales dice corregir al que se equivoca. Tal vez la corrección en el momento preciso en que se realiza no caiga bien a la otra persona, pero puede ser el instrumento de Dios para liberarse de aquellas ataduras y de aquellas esclavitudes que no le permiten disfrutar el amor de Dios. Practiquemos la corrección fraterna y hagámoslo con un corazón libre buscando la libertad de los otros para Dios. Que el Señor nos bendiga y acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.